¡Ven, ven! ¡No se me abrazos! ¡Más, más, más! ¡Esa noche suena! Dicen a preso bien, por cantidad, simplemente somos interlasasables, del sabor, pura calidad, ¡Fue manaca de Nueva York! ¡Y ahora! ¡Sobani Oca! ¡Sobani Oca! ¡Bebe el Spooky! ¡Sobani Oca! ¡Sobani Oca! ¡Sobani Oca! ¡Sobani Oca! Los Tremendos de la Rumba Y aquí nosotras, sangre sonidera, el famosísimo Smoky, el Facebook Smoky, ¡Vamos! ¡Sobani Oca! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!